¡Ah! ¡Ah! ¿Se lo viene? ¿Se lo está llevando a Ranita? Se lo está devorando. ¿Qué tal amigos? Pueden ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué víboros serpiente es? Se está llevando una ranita. Un poco más, un momento. Un poco más, un momento. Un poco más, un momento. Un poco más, un momento.